Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Rojas de la empresa distribuidora de suministros STSAS. Nosotros suministramos los insumos para las impresoras, fotocopiadoras, papelería en general. Estoy participando aquí con ColSubsidio de varios programas, desarrollo empresarial, pymes más digitales y este botcan que ha sido espectacular. Todas las personas que han participado aquí son de excelente formación y estos campamentos son de lujo. Los recomiendo 100%. Conozca todo el ecosistema de productividad en colsubsidio.com.